Hola, soy Pablo de Luca y represento a la Cámara de Comercio LGBT Argentina. Desde hace más de una década promovemos la inclusión de las personas LGBTIQ en el ámbito laboral junto a profesionales y a empresas de Argentina y de la región. Trabajamos también desde nuestro origen en el sector del turismo y de la hospitalidad, acercando a profesionales y empresas turísticas y también a nuestros destinos argentinos, a las viajeras y a los viajeros del colectivo LGBT argentino e internacional. Somos un destino LGBT joven y uno de los pocos países en el mundo que para dar auténticamente la bienvenida a viajeros de nuestro colectivo investigamos, nos capacitamos y establecemos estrategias comunes de promoción en el mercado doméstico y en el mundo. En estos tiempos aprendimos nuevas habilidades, reaprendimos otras y nos adaptamos implementando protocolos. Nos paramos arriba de una de nuestras mayores fortalezas, la de ser puentes entre nuestra comunidad y el sector de los viajes y el turismo, haciendo lo que hacen los puentes, uniendo y conectando. Y nos fortalecimos también apoyados en el trabajo colectivo. Los medios digitales, las redes sociales fueron nuestro puente virtual para mantener vivas entre nosotros y en nuestros visitantes las ganas de volver a encontrarnos, de volver a viajar y de volver a abrazarnos. En este mes del orgullo LGBTIQ, aquí en Argentina y en el mundo, estamos orgullosos también de todo lo que pudimos concretar a través de ese trabajo colectivo y de seguir siendo puentes para que en el tiempo que nos toca transitar juntos podamos encontrarnos fortalecidos para volver a recibir a los millones de viajeras y viajeros LGBT que sin dudarlo tienen a nuestros destinos argentinos bien arriba en sus planes de viaje. Vamos entonces a trabajar todos y todas para hacer posible que esto suceda. Los invito a compartir algunos mensajes desde distintos lugares de nuestro país. En nuestra provincia trabajamos al turismo LGBT de manera transversal a todas las experiencias, como la de turismo aventura, la de turismo gastronómico, turismo del vino, turismo religioso. Acá te damos la bienvenida para que puedas disfrutar como sos y en libertad. Por eso decimos que Salta es tan linda que enamora. Y los invito a que vengan a conocer mi ciudad donde tenemos amplia variedad de hoteles celuáticos, tenemos gastronomía desde la triple frontera, tenemos una amplia variedad de opciones nocturnas y obviamente las cataratas de Puerto Iguazú que los esperan durante todo el año. Vení a descubrir a la Reina del Plata entre sus elegantes edificios, cúpulas y palacetes que evidencian su influencia europea, parques donde podrás encontrar actividades y el relax. El centro con una gran oferta de espectáculos teatrales, la nostalgia de sus calles empedradas con farolitos, barrios de inmigrantes donde muchos sueños se forjaron y donde una música inmortalizó su historia. El puerto vuelto a la vida, donde el reciclado se impuso con una amplia gama de gastronomía en la ciudad. O sus seductores cafés, donde podrás observar a toda la jungla completa urbana. En fin, Buenos Aires hipnótica, donde el cosmopolitismo y la diversidad se hicieron tradición. Vení y disfrútala como sos. Hola, soy Ezequiel y te invito a conocer la provincia de Mendoza, en donde vas a poder realizar actividades de turismo del vino, vas a poder degustar nuestra gastronomía típica maridada con un mudo del Malbec, nuestra bebida nacional, vas a sentir la adrenalina en la cordillera de los Andes realizando actividades de turismo aventura. Además, vas a poder caminar nuestra ciudad oasis libre y con orgullo. Somos vino, somos cultura, somos naturaleza. Vení y activá el modo Mendoza. Estamos en este momento, justamente acá en este destino que hoy es Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, quería invitarlos a todos a que puedan ser parte de esta gran oferta turística que tenemos en nuestro lugar. Tenemos actividades con caravanas de llamas, cabalgatas, bicicletas, diferentes circuitos turísticos muy emblemáticos y también las experiencias de turismo rural comunitario. Así que están todos invitados, los esperamos siempre. Queremos invitar a toda la comunidad LGBT a que venga a visitar el Calafate, que viva la experiencia y sea protagonista de estar en este lugar mágico, en un contexto natural y en total libertad, tales como son. Que vengan a disfrutar de nuestro turismo aventura, del turismo rural, de los sabores de las comidas, que vengan en familia, con amigos, en cualquier época del año. El Calafate los invita a vivir la experiencia y a ser protagonistas.